¡Ah, mía! ¿Los enemigos? Sí, eso seguro. Y cada vez son más. Bueno, ella es Leonor Silvestri, la poeta que publicamos en el sello No Cés Nada. Este libro, que se llama La Guerra en Curso, y que es una tetralogía, reúne cuatro libros de poesía. Tenemos la suerte de que esté aquí en París, porque es su primera vez, ¿no? Que está aquí en París. Y, bueno, me toca presentarla. Es difícil, es difícil presentar a un personaje como Leonor Silvestri. Muy difícil. Porque no es un escritor, o un artista, o una pensadora. Una escritora, una pensadora. Ya empezamos mal. Ya comienza mal. Ya comienza mal, definitivamente. Me da culpa. Que se enclave en una sola forma de expresión. Leonor Silvestri ha tocado, ha experimentado, ha desarrollado diferentes registros, múltiples disciplinas, ¿no? Empezando como traductora, como poeta, performer, filósofa, fancinera, ensayista, karateka, tiene cinturón negro, exhibicionista, productora post-porno, actriz post-porno también, escritora de testimonio, feminista, anarquista, pero todos estos ismos, todos estos ismos que he ido... Ahí hay una mesita. Todos estos ismos que he mencionado, ¿no? Este, han sido para Leonor Silvestri una una manifestaciones a las cuales se ha entregado con harta pasión, como la caracteriza, pero también de las que se ha alejado. Es una constante búsqueda en las que convergen dos palabras, ¿no? Que son para mí, ¿no? Al momento de escribir, disculpa que que hable así de ti, ¿no? Por primera vez. Frente a ti. La disidencia y la coherencia. ¿Cómo? ¿No? Aunque no me creas. La disidencia es lo que la ha llevado precisamente a ir explorando. Pero siempre siendo constante con una línea, con un ideal que le vamos a preguntar cuál es, también aprovechando. Y por estas dos razones hago públicamente, ¿no? Que la admiro. Ah, y aquí está su libro, ¿no? Por eso. le aparece el libro en cámara, ¿sí? Estaba filmando el video por porno. Claro, no es sucede. Hacemos un montaje. La historia de nuestra amistad. La contacté por un fanzine, ¿no? Para pedirle algunas colaboraciones. Primero para mi revista digital, después para el fanzine. Y a partir de ahí empezamos un diálogo, ¿no? Que no sé por qué razón continúa. ¿Por qué hablamos conmigo? Bueno, era precisamente el fanzine, ¿no? El último que edité antes de venirme a París. El fanzine cornelista que lo concebí como una, como un cine de literatura disidente. Pero que pasó a convertirse en la primera publicación cornelista. Estamos hablando entre el 2009 y el 2010. y su disidencia está, está, como ya lo dije, guiada por la coherencia y esta coherencia es lo que, ¿cuál es el impulso? El no traicionarse consigo mismo. Y aquí viene un punto importante porque yo, bueno, el sello no sé nada, ¿no? En el que también participa a Miguel, Miguel de Arzundi, atrás, cuidando que nadie se escape, sin su libro. Este, este libro que es una tetralogía, el de Honor Silvestri lo dijo en nuestra primera presentación, bueno, conversatorio que hicimos hace creo que casi un año, ¿no? Que ya no escribe más poesía, que abandonó la poesía. Y de hecho, este libro pasa a ser una especie de testimonio de ese abandono. consta de cuatro partes, cuatro libros. El primer libro se llama El Don de Creer, ¿no? Donde se observa más una posición comprometida, más posicionada y reflexionando alrededor del anarquismo. luego, el segundo libro se llama La Guerra Fría. El tercero, Amistad Política. O sea, vemos también una, aquí aborda las relaciones de amor y amistad, poniendo también odio. Y un medio para optar en una posición, que es, vamos a decir, su salida de la poesía. Hay muchas preguntas, yo, que a mí me surgen como editor, ¿no? Y como convencido del poder de la poesía, ¿no? Para abrir brechas y vislumbrar horizontes y futuros, que me enfrentan en tensión a este libro, al libro de La Guerra del Curso y que me me plantea mi primer interés, ¿no? Primero, saber de dónde parte esa búsqueda y cómo es que termina, esa búsqueda que te hace emprender con la poesía. No me das preguntas difíciles. Tengo Shetlag. Voy a aprovechar que esto es aquí, de Bilbao a Madrid es un... ¿De dónde parte esa búsqueda, ¿no? Que te hizo también traducir, ¿no? Te has traducido a latinos y has publicado libros de poetas latinos y te envió la traducción. Y de poetas irlandesas. Y de poetas irlandesas. Escribir poesía, ¿qué fue lo que te hace primero este... tomar como... como arma la poesía? ¿Cuál era tu lucha? ¿Tengo que contestar? Desde luego. Pensé que era una pregunta retórica. Con la distancia, porque vamos a recorrer todos sus... sus... pasajes hasta... Y ya no me acuerdo, perdón, pero viste que... No sé, te juro que yo no me acuerdo porque empecé a escribir poesía. Ah, sí, me acuerdo, ahora me acordé. Porque tomaba un taller de escritura cuando era muy, muy joven, con 18 años, y un compañ... y llevé... era un taller de cuento y... era un taller de cuentística y un compañero... y yo llevé un día un poema y un compañero lo criticó mucho y a mí me dio mucha rabia entonces me empecé a escribir poesía. Así, como para llevarle la contra. Sí, solamente. Tuvo que ver con eso. ¿Y por qué abordaste también este... desde el principio un posicionamiento político como tema, ¿no? Estás ahí y te voy a hablar acá. Es muy raro. Tú escúchame, nada más, no me mire. Es como decir el diván del analista. Bueno, deja de ser argentina hoy. Ay, qué feo lo que me decís. Me repite la pregunta. No te voy a acercar. Porque se te dice que bueno, fue una... una... impulsado por... ya me acordé que me estaba preguntando. Ya me acordé. Bueno, el asunto es así. Les voy a decir lo que yo creo. Yo creo que para desautomatizar la percepción que está capturada por el lenguaje dominante y por la cotidianidad que hace que no veamos los objetos, hay que de algún modo ofender lo que existe. Una de las maneras de ofender lo que existe es mediante la palabra poética. Esa sería la... Esa sería la respuesta clásica y teórica de por qué la palabra poética. Y bueno, la palabra poética puede estar tanto en la poesía, en el poema como forma y en la poesía como género como en otras cosas. Básicamente. Por eso. No, no hay mucho más atrás. Viste, yo... Eso ya es mucho. Y, pero... Entonces, ¿por qué la abandonas? ¿Qué es lo que te hizo alejarte de ella con tal firmeza? Porque me gusta vivir por un motivo muy simple. Luis, me gusta vivir más de una vida en una. Como no hay muchas vidas. Entonces, hay una. Entonces, no me voy a pasar toda una vida haciendo lo mismo. ¿Viviste tu vida de poeta? Viví una vida de poeta, viví una vida de filóloga, viví una vida de universitaria, viví una vida... De performer. De performer, viví una vida... De anarquista. Ponele. De feminista. Ponele. Todas esas vidas y ahora vivo otras vidas y así. ¿Y puedes vislumbrar tus futuras vidas? No. Si pudiera vislumbrar algo estaríamos apostándole a los caballos, a los gargos o a la lotería. Como si pudiera ver... No, no puedo anticipar el futuro. Sí puedo anticipar cuando hay que abandonar algo. Eso sí sé cuando retirarme. A tiempo de la competencia o de lo que haya que retirarse. Pero no, no tengo, ¿viste? Como esa gente que pueda hablar largo y tendido de lo que hace, yo no... No seas modesta. No, no, pero no es por modestia, es por aburrimiento. Vale. Aguanta, aguanta un poco más. Este... Bueno, para que no te aburras te vamos a dar la palabra. No, no. Estábamos muy bien con vos hablando. Bueno, es que ya vi... De aquí dice lectura. Si no puede preguntar la gente, pero vos crees que pregunta al final... Este... Digamos, quisiera que primero, la primera mitad de este conversatorio sea alrededor de la guerra en curso y después ya continuamos con tus otras facetas. ¿Vale? Si hasta el momento alguien tiene preguntas sobre lo que hemos hablado, adelante. Si no... Un pequeño interrogante. El hecho de hacer poesía y el hecho de atribuirle toda una carga política no es una especie de contradicción entre algo que me parece que es algo más instintivo, más subjetivo, más irracional y la cuestión política que es mucho más racional. Hay toda una ideología que se elabora, un discurso que se desarrolla. Eso que reclama mucha, mucha reflexión frente a la poesía en su esencia que es más automática. La verdad que no, no coincido con lo que estás diciendo. A ver, primero que todo esto lo dijo Luis, yo no me hago cargo. Eso es lo primero que no... Para entendernos, ¿no? Lo de la coherencia, lo de la política, todo eso son cosas de él. Yo no aseguro nada. Yo no me hago cargo. Son todas cosas que lo opinan. Que está muy bien porque me quiere y para eso está la amistad y todo eso, así que está muy bien. Pero ahora, si me preguntás, ya así como docente o como profesora de escritura que también a eso me dedico, yo no le recomendaría a nadie que escriba en automático ni que escriba desde la inconsciencia ni la irracionalidad. De hecho, me parece que hay que dejar morir los sentimientos y hay que evocarlos después. Y que la escritura es como tantas otras cosas, es como cualquier otra técnica, requiere poder pensar. Por una parte, ¿no? O sea, requiere técnicas, requiere saber, unos ciertos saberes que se pueden aprender, que no son instintivos, ni naturales, ni preconcientes, son técnicas. Después hay gente que lo hace mejor o peor. Digo, no sé, yo, por usar metáforas deportivas que me parece que son más simples, ¿no? pero boxear no es instintivo. Los golpes tienen un porqué, hay una manera de poner el cuerpo, se hacen de determinada manera. Después puede ser del montón un paquete o puede ser Muhammad Ali, pero se aprende. Entonces, no, no creo que la poesía sea irracional o instintiva ni nada por el estilo. Y después yo no veo la diferencia, no sé qué cosas no son políticas y de hecho creo como ya en un plano más teórico porque la realidad es que yo ahora me dedico entre las cosas que me dedico me dedico al pensar por decirlo de alguna manera lo que podría ser el ensayo filosófico en fin, no sé cómo le podemos decir. Entonces me parece que esto que le llamamos la sin razón o la irracionalidad está diseñada y está diseñada por dispositivos no existe algo así como los sentimientos naturales la apelación a lo instintivo esto que le estamos llamando instinto está diseñado y creado y obviamente está creado políticamente. Entonces no siento que haya una diferencia entre lo que es político y está pensado y aquello que es irracional o inconsciente o como le queramos llamar. Pero definitivamente cualquier escritura la de la poesía la del ensayo la de un cuento la de una novela tiene que ver con técnicas que una se tiene que aprender así sin más que hay que estudiarlas y aprenderlas y no recomiendo que nadie escriba bajo la influencia o el imperio de sus sentimientos sino que bueno no lo recomiendo yo lo recomiendo Horacio Quiroga en realidad recomiendo que los dejen morir en el decálogo del perfecto cuentista y los evoquen más tarde no creo no creo tampoco en la cosa esa vista mística aurática de que te baja la musa son mentiras no lo hagan en sus casas pueden estar en desacuerdo con ella y pueden manifestar se trata de abrir un debate pero sí de conocer el continuo ah no sí se trata de abrir un debate un debate lo que hace es esto lo que hace son mentiras es la musus lo que hace